Trabajé, ropa, airemento, lugar, pronto, pronto, todo, ¿sí? Es lo más importante, según lo que nosotros proyectemos en esa organización es hacia donde nos va a llevar esa organización, ¿se entiende? Fundamental es el acompañamiento de los padres, una vida, ¿sí? Y entender quién termina decidiendo todo es el que lleva adelante la escuela de fútbol. Pero estamos en época de democracia, pero para, está perfecto, tenemos que tener colaboradores que opinen todo, pero alguien se tiene que hacer responsable, porque cuando uno abre el juego y las cosas salen mal, o sea, no hay nadie, no hay nadie. Pero no es autoritario, porque nosotros tenemos que abrir el juego, por supuesto que tenemos que abrir el juego, pero alguien tiene que decidir. Y la decisión es hacia dónde queremos llegar, tiene que ver con todo esto. Lo importante de la escuela de fútbol que no tiene ni los clubes, excepto los campeones de la turma. Gracias. Gracias.